Un suplex, un sillazo, patada voladora, lazo al cuello. Eh, no hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... ¡Mañanero! Como debe ser, señores, este... El debate de hoy es un debate extraño. Es raro. Mira, una vez más, esto es un debate que nadie ha tratado. Es un debate que no tiene... Nadie ha abordado esta problemática, ¿no? Dios mío, es imposible. El hecho que me plantea una joven, dice... Anolo, al marido mío, para ayudar a la hermana, le ha acogido. Compone a la hermana a trabajar como Domética en la casa de nosotros. ¡Qué noble! ¡Qué noble, no! ¿Una cuñada de esto? Domética, la hermana de él, haciendo de Domética en la casa. Para ayudarla. Me da trabajo. La hermana del esposo. Mandarla a hacer... Su cuñada. La hermana, la cuñada de ella. Exacto. No está bien económicamente. Y ella trabaja como Domética en otro sitio. Bien. Ya no está trabajando. Y la ha puesto como Domética. Bien. Ay. Ella es Domética, pero es la hermana de... Exacto. Del dueño. La saca. Ella nota lo que... Es completa. Es completa. La hermana de ella llegó plena. A veces le saque el hermano y le dice, caramba, esta casa se gata. Tú vas forzado. Tú vas forzado, manito. Oye, otra casa que se desperdicie más que en esta. Yo te llevo con la de la... Manito, ¿y cómo tú lo haces? Ahora en combinando. Y yo le voy a decirle, por Dios mío, no te... No, pues si no se meta. A veces ven y el hermano, porque ellos van a comer. Ven. Ya de aquí. Vamos a comer. A la derecha. Y él dice, está bien, pero... Es su hermana. Pero tiene la doble condición. Y le duele. Entonces, no va a los lunes. No va a los lunes. Y no le avisa a ella. Le avisa al hermano. Y opina. No solamente eso. Que ella opina. Ella opina. En la conversación de España, ella opina. Ajá. Sí. Está cantando mucho. Vá con ese vehículo. Oye, ella. Y también eso. Yo no voy muy bien todavía. Y de acá es las condiciones de la familia. Cuando ella le dice, papi, ¿qué tú crees si cambiamos las guaguas? Ya, porque tengo... Ella dice, tú sabías que mamá... Ay, Dios. La boca no se la podía terminar y arreglar. Hay un mamá. Sí, 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 sí. Pero ve. Y la cuña cortándole esos ojos como que... Y van para Miami otra vez. Y Pilicho, el más chiquito de nosotros, sigue sin trabajo allá en Oco. Oye. Y se van para Miami otra vez. Entonces, la pregunta es... Ay, mi vidrio. ¿Es saludable que tu hermana trabaje como tu doméstica? Bueno. Wow. Es un espía. Diga usted. Yo entiendo que no es saludable. Un caliente. No, no, no. Yo no puedo traer abrigo. Cuando yo vengo con la mente y el frío me come. Es verdad. Me pongo un abrigo y ese día en el aire me come a mis aulas. Y eso que estás en... Yo entiendo que no es sano porque automáticamente, muchas veces la hermana entiende, soy hermana del dueño de la casa, le estoy ayudando, soy su asistente, porque ahora es asistente doméstico. Como colaboradora. Como colaboradora, como son los términos. Ya no hay empleado. Sí. Ese asunto ya no se usa. Y ella se siente ya parte porque hay familia del dueño. Y comienza a tomar atribuciones que no le competen. Y opinan. Y atento que es su hermanito. Y normalmente es hermana, es hermana mayor del dueño. O sea, entiendo que ella puede bajar línea. Porque yo soy tu hermana mayor. No corrigen, lo corrigen. Hazme caso. Que esa mujer te está dominando mucho y te controla mucho el dinero. Y entonces eso crea conflictos. Yo entiendo que no está bien. No está bien. Ok. Ok. Adelante. No te va a acabar. Adelante. Ah, no, no. Todo lo otro ensalado. Ay, no. Eso es lo que él quería decir. Dale. La croqueta al final. Mira, no, para nada. Eso no existe. Jamás. Jamás. Además de que tú sabes. Pero cómo tú vas. Está ayudando a tu hermana. No, no, no. Es por tú te mandas a esos cuartos. Mejor se lo gana dignamente trabajando. Yo prefiero que se lo dé. Que se lo dé y que ella esté tranquila en su casa. O conseguirle con otra persona. Por eso se siente útil, ¿no? No, 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 no. Es que eso trae problema a la larga. Eso puede traer problema en el matrimonio de ellos dos. Justamente por ese tipo de cosas. Por las opiniones y todo eso. Además de que cualquier cosita que en la casa tú sientas que no quedó como muy bien. Qué sé yo. Ese baño no quedó completamente limpio. Tú no le puedes reclamar. Porque entonces se oye feo. O sea, ni siquiera decir. Porque es de buena forma que no se lo va a decir. Pero como quiera. Ella va a decir. Ahí está tu esposa. Que no sé qué ahora. Porque yo estoy ayudando en la casa. Ya sé que ahora que yo soy su esclava. Es humillarme lo que quieren. Que lo limpie ella. Exactamente. Mira, cuando una señora le dice. Ese vaso está mal fregado. Ay, ay, ay. Mira. Mal fregado. Ella le dice al hermano. Porque no tiene que ver. Porque la higiene del vaso. Y ella le indica la higiene a la señora. La buena sucia de la mujer. No. No. No, espérate. Ella friega peor que yo. Aguanta. Yo la voy a poner a ella mañana. Mañana yo la voy a poner a ella. Y tú vas a sentir. No, pero espérate. Ella va a fregar mañana. Hay un desahogo. Ese maldito vaso no lo friega. Hay un desahogo. Yo lo he fregado tres veces. Pero si yo le dije a tu marisco, hermano. El marisco es eterno. Es un olor que no tiene que pegarle fuego a la cara. Ella se queja, pero hay un desahogo. Ella le dice. Una mujer que no se da ni la base de su ropa interior. Se está criticando un vaso. Oye. Una tipa que no se va a añadir. Entonces, no estoy de acuerdo. No, para nada. Eso no es saludable. Raimundo. Raimundo, ¿estás de acuerdo que tu hermana trabaje como doméstica en tu casa? Este problema, porque mira, Manolo, comienza a meterse en cosas que van bien en la familia y solamente ella comienza a ver cosas. Señores, que apague su aire, que está pagando mucho de luz. Cuando yo llegué aquí, ella tiene tres meses. Eran ocho mil y van por doce. Es un desperdicio. Te comienza a meterle ese veneno al hombre. Que es que la mujer deja todo abierto. Deja el aire prendido. Ella se mete en la lista del supermercado. Le dice, venga, doña, que tenemos que hacer entre los dos, porque aquí hay cosas que se están desperdiciando. Ok. No, lo más difícil es tú discutir con la señora del servicio y la señora de la casa. La oferta que traen los productos. Esa oferta es mía. No, esa oferta es de la casa. Pero la oferta es adicional. Y fui yo que dije, fui yo que vi el galón. El galón con el salami. Lo vi yo. Usted ya me iba a comprar el galón. Porque ella es peguero. Yo no lo discutí con la oferta. Ella es peguero. ¿Verdad? Ellos son pegueros. El esposo. Sí. Ah, porque los pegueros en esta casa no merecen nada. Y el plátano mellizo lo lleva ella. Exacto. Tenga su plátano. Es uno. Es mellizo. Y dice, Tomasito, Tomasito, esa cuñadita no es fácil. No es fácil. Esa muchacha es anguriosa. Para finalizar, hay una parte muy importante. Ella abre la correspondencia. Porque ella es hermana de la esposa. Sí, porque es familia. Ella entra el dinero. Ella coge el estado de cuenta de la tarjeta de la esposa del señor. Y dice, a la verdad que es un desperdicio. A la verdad que esa mujer ha ido cuatro veces a la tienda. No, porque ella quiere ir comprando disparate. Y al de mamá no hay nada. No hay donde sentarse. ¿Tú le diste una extensión de tu tarjeta a esa mujer? A esa mujer. ¿Tiene una abuela? Y a mamá no. Y a mamá. No estoy de acuerdo. Es verdad que en ti te ha vuelto nada. No estoy de acuerdo. O sea, no es saludable. Es que estamos diciendo una mala parte negativa. Pero cuando tú tienes una hermana trabajando en tu casa, tu hermana se va a preocupar más. ¿Tú verás? ¿Tú verás? ¿Tú verás? ¿Por qué? Cuando tú tienes una hermana trabajando en esa talla explotada. ¿Se va a preocupar más por qué? Explícalo. No, tú verás. Tu hermana le va a doler más en tu casa. Pero va a traer un distón. Va a cuidar más. Pero va a traer un distón. Manolo, yo sí estoy de acuerdo. Bien. Lógico. Mi hermano, ¿tú tienes una chapedora de tu lado? Porque la hermana, si sabes todos esos trucos y vainas de que las mujeres gastan de más y compran vainas de más, es porque ella en su momento también lo hizo. Ahora se la está llevando el diablo, pero ella en su momento lo hizo. Entonces, ella tiene que tener el hermano ahí y decirle al hermano, mira, en el supermercado se gastan 500. No te lleves que son mil. Eso es mentira. El salón cuesta 150 pesos. No te lleves que son 500. Tú dices porque ella pasó con el supermercado. Tiene una chapeadora de su lado y cuida al hermano. Pero ella no pudo cuidar su economía, va a cuidar a la ajena. No, porque no, no. Porque ella está en esa casa, porque ella fue rica, Manolo. Ella no pudo cuidar su relación. José. Pero ahora está con el hermano y tiene que cuidar el bolsillo del hermano. Si tu hermana te ayuda a que tú te ahorres mil pesos que no te los robe tu esposa, te lo pide ella. No, no. No, yo estoy de acuerdo porque al final la hermana tiene que velar por cuidar su hermano. Si la mujer llegaba de 10 y ella comienza a bajarlo a 6. Hay que pagar a ella. Ahora, a veces la mujer quiere que el dinero que ese tío va a perder se te pierda con ella. Ella te dice, mira cómo el tío va a robar. El tío va a robar 5 mil pesos. Te lo salvé. Le voy a dar algo. Gracias a Dios. Mira. Y lo mismo. Y si tú pudieras. No, porque le buscan que tú lo puedes, te lo puedes. Y lo del recarque. Le buscan asunto lo cuarto. El carro de volteado. Exacto. Está parado. Está parado por 5 mil. ¿El carro de quién? De volteado. De volteado el hermano de ella. Por 5 mil. El carro de volteado está parado. Curiosamente. Ahora, yo te salve de 5 mil. No tiene. Y tú no lo estabas esperando esos 5 mil. Tú lo ibas a perder. Si yo se dejo que se te pierda. Me lo salvaste para cobrar. Pero yo estoy de acuerdo. Ahora, la hermana no quiere buscar ese problema. Hazle competencia de leal al marido. ¿Cómo? Ah, por la esposa. Compra la hermana. Porque la hermana al final lo que está es el mejor doctor. La necesidad. Claro. La hermana lo que está necesitando. La esposa. La hermana coge los cuartos y se lo dice a la hermana. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ella me está comprando. Conociendo. Ella cree que es comprándome. Pero se lo está comprando. Conociendo. Se lo coge. Se lo coge. Se lo coge. Conociendo al dominicano. La cuchara le da cinco mil. Para que se lo vigile. Y él le dice, Antonio, si tú me das tres mil, te voy a contar lo que quiere la vuelta. Y se gana ocho. No, no. Hay una ventaja también porque la hermana, el hermano llega con un pintalón pegado en una camisa y dice, manito, 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 mira, tiene pintalón, yo te lo voy a lavar bien para que tu mano se dé cuenta. Cuídate para la próxima. Y ella me lo aconseja porque el hombre tiene que defenderse. Oye. Oye, te entiendo. Es hermana. Y yo te entiendo. Porque el hombre tiene que defenderse. Adiós. Tú trabajas mucho. Si el hombre es bueno y tú sales de esa casa, a la que tú estás, tú eres otro hombre. Sí. Es verdad. Tú te echabas ahí. Volviéndole el fundillo a esa mujer. No, güero, ¿estás de acuerdo que tu hermana, una hermana, trabaje como doméstica en la casa? Mira, yo le pido, yo no sé en el caso femenino, pero en el caso del hombre yo siempre voy a tener la misma petición para el hombre dominicano que le dé la prosperidad y la bonanza para que pueda pagar una enemistad de un familiar. No. La bueno. Guapo, la bueno. Y el espíritu navideño. Yo tengo familia que le paso su cosita para que no lo hablemos. No, no, no. No, concha la de eso. Sí. Hay familiares que tú tienes que pagarles para que sean enemigos porque lo que tú gastes menos. Para que mantengan distantes. Para que no lo hablemos a menos que no sea por una emergencia. No, la bueno. Si tú quieres que se te puña, no, no, no te voy a decir el matrimonio, no, la vida tuya. Ajá. Un familiar junto contigo. Ha trabajado, sí. Trae un familiar contigo a trabajar, a vivir a tu casa para que tú te des cuenta que a los tres meses tú le regalas la casa y te vas. Tú le dices, no, no, quedate con todo. Tú tienes que estar y económicamente tú tienes una empresa o en tu casa y le vas a dar 20 mil de sueldo. Dale 10 mil para que no haga nada. 10 mil para que no vaya. Para que no vea. Mira, eso no hay forma porque es lo que dice Manolo. No importa lo que tú hagas a favor de tu hermana que tu hermana porque la esposa también se le olvida. Así como a tu hermana se le olvida que esa es tu herposa, a la esposa se le olvida que esa es tu hermana tuya. Se criaron juntos ahí. Tú oye, tú pasas por la repotería y llevas dos bizcochos. Dos bizcochos, uno y uno para mi hermana y para mi mamá. Y tu herposa te dice, ah, pues, ella y yo valemos lo mismo. Y tu hermana te dice, y a tu hermana tú le trajiste un bizcocho igual que alguien que no es tu familia. Dije tu hermana, la que te limpiaba. La que te limpiaba. ¿Quién aguanta a tu mamá? Ah, tu mamá tú vas a comer sasarabia. Guau, qué corazón tú tienes. Tenías una trabajadora pagándole 15 y te mandé a mi hija y le pagaba 15. Pero no es lo mismo que van a hacer. No, cuando llamas a la mamá del esposo y de la doméstica y fulana, ahí está fulano la tiene de doméstica en su casa. En vez de mandarle algo la tiene chospeando. Y tu mamá le saca los días libres a tu hermana. Pero ella trabaja de doméstica en todos los seis. Pero que tiene uso de razón. Tu mamá le saca los días libres a tu hermana. Sí. Ajá, sí. Tu mamá y la mamá. Y se lo vaya, no vaya. Mío, cómo tú estás, mío. Ay, 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 ahí me dijo Bertina que está por decirte que ella no quiere trabajar el sábado pero tú sabes cómo es ella. Y yo como corazón de madre te pido. Mamá, yo te me he pedido cinco días libres. Ella me ha venido un solo sábado. Vamos con el público. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333 O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333- No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057 Llama ahora. Vamos a ver. Es saludable tener como doméstica una hermana tuya. Mañanero, buen día. Buen día, mañanero. Ahí está. Dale. Manolo. Él que te da una reunión a las 10 de la mañana y la hermana lo llama. Hermanito, mira, aquí estaba la suegra tuya. Se llevó la mitad de la compra y ella le dio 2.000 pesos. Buena chivata, buena chivata. Es una cámara de vigilante que tú tienes. Mañanero, buen día. Buen día, adelante. No, pero no es ni saludable. No, no, mexicanos. Es que nada, ni como doméstica, ni como administradora, ni como secretaria, como nada, como nada. La familia tiene que estar de los buenos negocios y de las cosas personales de la casa. Gracias. Mañanero, buen día. Buen día. Mañanero, buen día. Estamos aquí. Adelante. Manolo, oye, es más fácil tú poner un enemigo tuyo en una familia tuya. Qué bendición. Pero ¿por qué? Manolo, en los gobiernos necesitan la botella. Sí, bueno, sí. Ponle una botella a la hermana tuya. Si tú le vas a pagar 12.000, dale 6.000 pesos. Yo estoy con el nagüero totalmente. Es que no se puede tener un familiar trabajando con uno. Bueno, gracias. Mañanero, buen día. Buen día. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Oh, qué bueno. Y mire, se fue. Otra de las cosas. Dijo, ay, qué rico. Pero no dijo la dirección. No sabemos dónde que la cosa está rica. Juega. Ahora no sabemos. Ay, qué rico. A las 8. Lo peor de todo es el lado compensatorio que busca tu esposa. ¿Cuál? Tú llevas a una hermana tuya que es por una situación que tú la vas a emplear. Se dejó del marido, está sin algo que hacer y tú la llevas. Se le van a pagar 15.000 pesos. Ajá. A los 3 días te dice la esposa tuya, no quiero que creas que ellos buscando parte de igualdad. Ajá. Pero vine a proponerte a ver si tú puedes poner a mi hermano de chofer. Ay. No tienen que ser 15. Ya tú. Pueden ser 12 porque él también está por un momento difícil hasta que tú lo preguntas. Tu hermano no sabe para dejar. Y ya. Y ya por eso. Y eso todo. Ah, sí. A tu hermana sí. Tu hermana no para con Mario. No tiene que ver. Pero el hermano no para con Mario. Yo nunca te enseñé. No. Dice tu esposa, tu hermano no sabe la babaya, yo le enseñé. ¿Cómo que tú le enseñas a la hermano mío? Él no sabe manejar, pero tu hermana tiene tres muchachos con tres hombros diferentes. Pero ¿dónde se gusta ver esa calle? Y ella no se sabe manejar. Bayanero, buen día. Última llevada, Bayanero, buen día. Ella no maneja bien eso. Bayanero, buen día. Bayanero. Dele. Te escuchamos. Y es una de ventajas como quiera, Manolo Cortes, tú no puedes llegar y ver la bajada y quede primiendo el suave porque es tu hermana. Pero malvado. Pero es tu hermana. Pero es tu hermana. Él me recuerda a mí un dañado. Pimpinela cuando estaban pegados. Ajá, un toquicho, un toquicho. Todo el mundo sabio que Pimpinela son hermanos. Son hermanos. Los llaman por una novela. Al dúo Pimpinela. Una novela. Y le dice el productor. Protagólico. Sí, pues, pueden darse un beso. Válvaro, Válvaro. Son los personajes. Pero que son los personajes. Ustedes penados en la canción. Pero en la canción ustedes hacen de pareja. ¿Por qué aquí no pueden besarte? Porque somos hermanos. Y le dice tía. Oye, qué profesionales. Oye, qué profesionales. Ustedes en la maldita canciones son pareja. Y aquí no pueden besarte. Porque somos hermanos. Y hay que pedirle a Dios que sean hermanos de padre y madre. No, por favor. Porque si eres padre, un padre lejano, pero ten cuidado si la ves con la posición que dijo el tipo. Ay, no. No, 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 no. Seguimos, Juan. No, no, no. No, no, no. No, no, no.